¡Hola amigos! ¿Recordáis el vídeo sobre sostenibilidad en el CEPEL que publicamos antes de verano? Pues si aún no lo has visto, no te lo puedes perder. Hoy os traemos la segunda parte. Nos colamos en el taller de recapacicla para docentes impartido por la Junta de Andalucía, porque vuestros profes nunca dejan de aprender, y luego esos conocimientos os los transmiten a vosotros. ¡Empieza otro vídeo de Aprender con Onda! ¡Hola! Yo soy Amparo Alonso, soy de la Secretaría Técnica de Recapacicla, Educación para la Circularidad. Es un programa dentro de los programas de innovación educativa de la Consejería de Educación de Andalucía. De formación soy bióloga y mi labor es el seguimiento y asesoramiento de los centros que participo, en Andalucía, en esta actividad, en la línea de intervención recapacicla. Hoy me encuentro aquí en Málaga porque este centro solicitó hacer esta actividad hace tiempo y concretamos venir esta tarde para trabajar, sobre todo, con el profesorado, para impulsar el tema de los residuos, para impulsar todas las actividades que se programan desde la consejería y para resolver todas aquellas dudas y cuestiones que los profesores y las profesoras tienen respecto al tema de los residuos, de su gestión, de cómo implementar metodologías activas en el centro para poder transmitírselo a su alumnado. Y un poco esa sería, digamos, la finalidad de esta tarde. Luego es verdad que una vez que se inicia la sesión, estamos abiertos a todas las dudas, a todas las cuestiones, a cualquier otra inquietud que el profesorado pueda tener y que nosotras, como Secretaría Técnica, podamos resolver. Nosotros, la metodología que utilizamos en estas sesiones, intentamos, sobre todo, que sea participativa, al igual que creemos que los profesores y profesoras, los maestros y maestras, tienen que hacer con sus niños y con sus niñas, o con sus adultos, en este caso, que es hacerlos partícipes de su aprendizaje. Entonces, con esa idea, es con la metodología que montamos estas sesiones de asesoramiento y les traemos diferentes actividades, una un poco más teórica y ahora van a realizar una actividad que se llama el tiempo de degradación de los residuos. Lo hacemos a modo de concurso, se hace en equipo, cada equipo tiene la imagen de 13 residuos habituales de los que tenemos en casa y sus correspondientes tiempos de degradación. ¿Y en qué consiste el juego? En que ellos y ellas tienen que intentar casar el tiempo de degradación con el residuo, basándose en qué, pues tienen que pensar de qué material está hecho cada residuo, de cuál es el origen de ese material y, por tanto, qué características puede tener y en función de eso se le puede adjudicar el tiempo de degradación. Esto realmente no es por los tiempos de degradación, es para hacerlos reflexionar sobre que todos los residuos que producimos en nuestra casa, en nuestro centro educativo, en la ciudad, todos provienen de materias primas, materias primas que se están agotando y materias primas que están siendo extraídas de la corteza terrestre y que están terminando en los vertederos. Y eso hay que revertirlo. Tenemos que trabajar la circularidad de los productos, la economía circular, alargar la vida de los productos, consumir menos envases y producir menos residuos. Yo a esos jóvenes, a los niños y a toda la ciudadanía en general, el mensaje es que estamos a tiempo, que estamos en una emergencia climática, que eso es indiscutible, pero que queda mucho por hacer y que podemos hacer mucho. Y que mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo. Y que los niños, las niñas, los más jóvenes y los adultos, cada uno sensibilizándonos, siendo conscientes de la problemática ambiental que tenemos, que los residuos forman parte de ella, seguro que podemos poner un granito de arena para mejorar la situación. Y desde luego, el colegio, los colegios, son un pilar fundamental para este cambio, para que los niños, las niñas y los adultos, a través de sus coles, de sus profes, cada vez también más concienciados, vayamos trabajando todos en este cambio social tan necesario. El nuevo concepto que tenemos de reciclar, reciclar para la circularidad, las tres R que conocíamos tan importantes, esas ya han quedado como un poco soletas. Estas R se han multiplicado y ahora un reciclaje para la circularidad engloba muchas más R. Por ejemplo, lo a reducir, porque el mejor residuo es aquel que no se produce. Reflexiona si realmente necesitas aquello que vas a comprar, porque tienes que recordar que con más cosas no eres más feliz. Aquello que no haga falta, por ejemplo, hay muchos productos que vienen sobre empaquetados y que no es necesario tanto residuo para una cosa simple. Puedes ahorrar dinero reutilizando cosas que ya tenemos en casa y que a veces las tenemos olvidadas. También podemos hacernos unas manitas y arreglar cosas para volver a darle una segunda vida. Podemos hacer un intercambio de cosas que no necesitamos, una especie de trueque que hacíamos antiguamente y adquirir algunas otras que en cambio sí que nos hagan falta. Exactamente, recicla con conciencia y haciéndoles de una forma adecuada. que para que antes de generar un residuo tienes que ver todo lo que hay detrás, todo el proceso y cómo va a afectar a la tierra. Muchas gracias a Amparo y a Toñi por vuestras sabias palabras. Estoy segura de que todo el vecindario de Palma Palmilla ha aprendido un montón de este taller y que ahora pondrá en marcha estas píldoras. Y cómo lo han pasado los profes, ¿eh? Con juegos y todo. ¿Y tú? ¿Conoces alguna práctica o juego con el que podamos aprender a ser más sostenibles? Cuéntanoslo en el 656-60-8514. Hasta aquí el vídeo de hoy. Compártelo con tus amigos, danos me gusta, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones. Nos vemos muy pronto aquí, en Aprender con Onda. Adiós.